buenos días del lugar del capitalismo extremo que nada más levantarnos y bajar a la recepción ya nos hemos gastado siete euros en un martillo para esta la capital del consumismo el capitalismo pero bueno hasta luego chao y la gran m me traen a desayunar a la madonna y más y que la vea y cool y es 2 y 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 esa chaqueta tío mira 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 qué guapo y y y y y y y y La palabra de mi amigo Rosabiré ¡Suscríbete al canal! ¡Quién es caro en la calle! cuando crees que hay mucha cola y has pasado mucha cola vienes aquí y das la vuelta a la esquina y dices más cola que la de antes y cuando crees que ya has acabado esta cola otra cola dentro como se va chupiter parker y si se vuelve un accés super tecnología ¿Cuál es la visita de Castilla? ¿Veis? ¡Vamos! ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! 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 ¿Veis! ¡Veis! 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 Castilla, Disney... 350 euros el sitio genial el tiempo idílico hace buenísimos ha sido aquí estamos llenando comiendo y cenando caro y malo ese es el hotel new york ese es el sequoia lot y es el nuestro el newport pues el café vale 5 euros 50 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!